¡Botones listos! ¡Akuma Baldrock se nos viene ahora! ¡Botones listos! Porque no habían visto jugar a Nero porque pasó directamente a la semi Porque no se presentó jugador La primera serie, Nero contra Calderón Mira, nadie le dio Matarazzo dando tips del 2015 Calderón suicida Hasta bien día sigue siendo verdad ¡Uy! Y ahí está, el primer suicidio Saludos Matarazzo Con todo Calderón, la presión Esto queda negativo Lo controla bien Nero es un jugador que intenta controlar bien El piso No se va a tirar a lo loco Y Calderón ha estado bien tranquilo Mira, le cambia el aire ¡Uy! Eso fue frame trap Bien raro el frame trap Primer round para Calderón Ahí está, tranquilo ambos Ahora cae divertido Multitalent Multitalent ¡Oh, wey! Punish increíble Positivo eso Bien Calderón sale, sale del rango El combo fuerte No tiene carga Puede acercarse ahora Cuidado Cambia el lado Queda negativo Eso también queda negativo ¡Mama esto! Buen bloqueo Ventaja para Calderón Ya, cuidado con esto Cuida con esta situación Se engancha Balrog Esto es muy complicado para Kuma Tiene que meter toda la presión Ahí está, gasta un poquito Uy, no alcanza a castigar Llevo por distancia Cuidado Hay un bailecito Primera pelea para Calderón Se han tratado de medir a Afto Es raro que pase eso hoy en día en estos fight Calderón ha tratado de no saltar tanto Si no es con flip Evitando el antiaéreo Que es bueno el de Balrog Empieza el choneo Encima para que Nero no pueda pasarlo Quería Wispinicha Bien, atento Nero Se echa bien Calderón ¡Ay! Uy, le resulta para mejor No confirma Calderón Estaba muy lejos también Uy, frena Nero Toda la presión Todo el daño de Nero Lo tiene en la orilla Calderón con una patada media Se la juega Cuidado que aquí Va a activar Activa ¡Uy! Se la juega con todo Sabía que Nero Lo iba a baitear Botán falso Bien atento Nero Cuidado, cuidado, cuidado Ahí está Round para Nero Tenía la oportunidad Sabía que podía tirar algo Y poder activar Se le fuma la salud Contra Val Se le fuma la salud contra Val Roca Sí Sí, sí, ya está bien el contador Uy, curse counter Toda la presión Se nos viene el ataque Calderón Se arranca Nero Se arranca Nero bien Lo frena muy bien No estaba bloqueando Nero Eso no fue combinable Esto es Stur Se da por daño Se da por reser Veamos, veamos Que va a pasar Se da por reser Uy, activa Y ahora Se da por daño Se va por reser Bloqueo bien Uy, Calderón aprieta entre medio Uy, se la juega con todo Empate en rounds Train tap, train clap Uy, dolor Buen bloqueo Mantiene la distancia Eso, quiere estar lejos de Baldrock Eso no es castigable Esa distancia Muy bien Combinando con target combo No tenía carga No ha podido pasar Ningún proyectil Nero Lo está tirando muy bien Muy encima Calderón No le da el tiempo Ni la reacción Mira, y ahora intentó adivinarlo Calderón castigó No tan óptimo Pero fue castigo Se da con todo Calderón Falla la die kick Nero se sale de la presión Activa Nero Cuidado con esto Confirma Tiene que hacer daño Muy bien Ahora Por arriba o por abajo Uno a uno La gainer Excel 1 a 1 Entonces Bueno, entonces Winner semis Aquí en las finales del Champions Round 2019 Directamente en el rematch Santiago Chile Bien tensa la pelea Bien igualada Se están dando con todo Castiga bien No permitió No permitió Ese dax y demás Lo frena bien Calderón Pero no está confirmando No No tiene mucho conocimiento De lo que está pasando ahí Tenía una idea Ya predeterminada Bien raro el ataque Está efectuando Lo reseteó Y esto es pelea para Nero Un error de Calderón Y es primera vez que Nero Tiene la ventaja Ahora va un pasito más adelante Oye Manejando bien la distancia Nero ahora Calderón quiere entrar un poco Pero Nero Está al fin pudiendo Revisar bien su juego Uy Lo frena Uy Era sido daño terrible Si pasaba eso Le gusta Harto Se golpea a Nero Es muy bueno también Ay Ahí está A distancia Atento Castigo No hay castigo Ya Y ahora se nos viene La situación terrible ¿Por dónde? Uy Lo reseteó en el primer golpe Cuidado 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 Tiene que activar Calderón Cuidado Este es el momento ¿Quién se le lleva? ¿Quién se le lleva? Uy Ahí está Calderón lo saca Lo saca adelante Sigue muy pareja Si está pareja Está terrible esta cosa Uy No alcanzó a confirmar El Wispunix que ponía No la hace No tiene que tener Harto cuidado Uy Un overhead Yo creo que no quiso hacer eso Uy Pero muy atento Nero No se le puede hacer eso Uy Si la juega con todo También Nero Castigo Lo vuelve a frenar Nero Chimmy Estaba echando muy bien Calderón todo este rato Uy 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 No puede hacer nada Nero Eso tiene que esperar Que caigan los proyectiles Le queda uno Porque me llega Calderón Era novio que viene a su suelo De sus proyectiles Ahí está Dos a uno Continuamos no más Dos a uno para Nero A un paso de la De final de winner Bien Lenta bien Calderón Es tanta la distancia que no tiene con que confirmar Tiene toda una pantalla por detrás Todo el tiempo del mundo Lo va a esperar Uy Se equivoca Nero Primer acto se equivoca Y en que momento se viene a equivocar Uy Esto es match point Vamos Vamo Vino Caivin Entonces match point para Nero Uy Atentísimo Calderón No le resuelto nuevamente Cambio la estrategia A Nero Confirma muy bien Uy Uy pero Si Se dio la pantalla Uy Uy no confirma Como fuerte Tiene que esperar un poco Tiene que esperar un poco que le baja el turn Bien Ahí le baja Atento No permite el overkill Tiene que tener cuidado ahora Porque Nero puede activar No lo deja No le está permitiendo que le entre Un golpe más Y ahí está Se saca el primer match point de encima A ver si Calderón A ver si Calderón puede empatar las cosas Dos a dos O sería Tomás Este va Lo frena entre medio Harto cuidado No alcanza Si lo hace Nero Ya Lo arrincona Ahora no tiene que salir por nada Al mundo Uy la presión de Nero Lo está sacando Caminando Uy Ay Se demora mucho Calderón No pensó quizás que No está No confirma Nero Positivo Cuidado Cuidado Te queda una oportunidad La gasta Uy Que muy funny A ver Cuidado El que entra Ahí 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 Vamos Venga Venga Gracias Venga 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 Venga